Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Etretat, Normandía, mirad qué paisaje, chulísimo, vamos a enseñar más cositas por aquí y a ver si os gusta tanto como a nosotros. Gracias por ver el vídeo. Buenos días, un día más, seguimos por aquí, por Etretat, que os voy a enseñar el área de aquí, de Etretat, que es la única que hay. Y bueno, no es que sea muy... es carita para lo que ofrece, pero bueno, os la enseño y seguimos para Leabre. Pues este es el área de aquí, de Etretat. Es la única que hay en el pueblo. Aquí tenemos para pagar. Tú te pones delante de la barrera, se abre y cuando sales es cuando tienes que pagar. Vienes aquí y pagas como un parking normal. 13 euros 24 horas y si quieres... La manguera de que es una mierda. Si quieres agua... Lo de la manguera es una porquería. Pero una auténtica porquería, no hemos podido llenar. Porque no encaja bien porque no encaja bien porque es de pitorro de este. De... Como una... de esto de aire, como una pistola de aire. Llevamos 40.000 pitorros pero no... Bueno, hemos vaciado y hemos vaciado el poti. Y lo que estaba diciendo, que si queréis hacer los servicios son 4 euros y la electricidad 6 euros por 8 horas. Pero solo hay estos dos enchufes que supongo que será ponerse aquí, cargar un rato la batería y ya está. Y nada... Este sería el área. La única que hay aquí en Etretat, eh. Venir aquí y solo lo puedes aparcar aquí. Que lo encuentro un poco... Que es muy bonito Etretat, pero la pega está en eso. Que solo puedes aparcar el autocaraván aquí. Si eres... Bueno, pues si quieres aparcar las calles, pues aparcas, ¿no? Pero bueno, está prohibido. Y nada... Pues nos vamos para Leabre. Buenos días. Buenos días, ya lo he dicho antes también, pero bueno, buenos días. Ya estamos en Leabre. Nos hemos ido de allí de Etretat. Eh... Vamos dirección al centro. A ver cómo es... Le abre de momento, no parece... No parece que está un poquillo muerto esto. Sí, no... Pero bueno, al igual. Vamos al igual, luego nos llevamos una... Sí, sí. Vamos al centro a ver. Igual está interesante. Yo creo que es aquello de ahí. Esto es el más grande que Etretat. No es un pueblecito pequeño. Y nada, pues vamos a ver qué vemos por ahí. Aparcar. Hemos aparcado en una calle, luego lo enseñaré. Eh... Aquí es donde hemos aparcado la autocaravana. En el... En el sitio este. La calle está. Es un parking. Normal de una calle. Tres euros. Hasta las cuatro de la tarde. Tendríamos. Pero... ¿Qué pasa? Que nos vamos. Eh... Para nosotros, la verdad que no nos ha gustado. Le abre. Eh... Ni he grabado nada porque no... No he visto nada interesante. Que nos llame la atención. Y bueno, para nosotros, la verdad que le abre la podíamos haber saltado. A lo mejor a otras personas les encanta. Yo... No la aconsejo. Bueno, pues definitivamente que nos vamos de aquí de Le abre. Que... Lo que decía, que no es que no la aconseje. Es que aquí no vais a encontrar las casitas típicas, medievales, que... Eh... Se están viendo... Que hemos visto los pueblos de Normandía. Aquí es una ciudad más moderna. Está muy bien. Es grande. Ha ofrecerado otras cosas. Pero no es lo que estamos buscando nosotros. Así que... Cada uno ya que decida... Parar o no parar. Pero que aquí no hay casco antiguo como en Rowen, o el de Etretak. Que es... Bueno, pues no tiene nada que ver. Y así que nada. Pues nos vamos para Onfler. Nos vamos al área. Hay un área y hay un camping. A ver si hay sitio. Puedo ver en alguno de los dos sitios. Encontraremos... Nuestro sitio. Bueno, vamos para allá. Estamos ya aquí en el... En el área esta de Onfler. Ya podéis ver el... Lo que hay aquí de... De autocaravanas y... Hay un mogollón de autocaravanas aquí. Vale 14€ en la noche. Lo único que... Que los postes de la luz... Sí que... Son... Hay algunas tomas que van. Otras que no van. O sea... Y aquí... A ver... Aquí está la gente... Acoplada. O sea... Pero bueno. Es un área que tiene 200 plazas. Está muy bien. Hay bastante sitio. O sea... Nosotros pensábamos que... Pero parece que hay bastante sitio. Y hay también... Para hacerlo... Lo de los servicios. Hay... Hay varios sitios para hacer... Todo el tema este de los servicios y... Y bueno. Vamos a visitar un poco aquí el... El pueblo este. Vamos a comer algo. Y ahora... Luego ya... Ya iremos contando más. Pero bueno. El área tiene muy buena pinta. Nada. Vamos a comer. Estamos aquí en... La sidrería. La... Creperina. La sidrería. De homfler. Y nada. Nos vamos a comer unas... 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 Galets de... Bueno. De jamón. De queso. De huevo. Una sidrina. Y ahora cuando nos traigan aquí todo el... Todo el percal... Pues enseñaremos un poco... A ver si lo recomendamos o no. El sitio. Bueno. Ya veis. Nos han traído aquí la... La sidra. Nos han traído... Nos hemos pedido dos dulces. Y una... Y una seca. Y... Nos la han traído en estos cuencos. Como podéis ver no es igual que en... No es igual que en Asturias. Con aquella zona que... Pero bueno es... Otra cosa diferente que no habíamos visto. Entonces está bien. Está bien. Mira, eh. ¿Cómo está el crepe? Wow. Espectacular. Muy bueno, eh. A ver. Bueno. Bien. Chao. Gracias. Mmm. Muy bueno. Muy bueno. Jajaja. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Salud y kilómetros Chao